Este próximo jueves 29 de agosto es el Día Sin Carro en San Gil. Diferentes autoridades se han vinculado tanto del sector público como privado para ofrecer diversas actividades a la comunidad en general. Va a aportar al Día Sin Carro una carpa interactiva que consiste en traer un concepto de medio ambiente y uso racional de la energía y de todos los recursos de manera interactiva, donde las personas podrán a través de la tecnología y adquirir conocimientos en este tema. ¿Dónde va a estar ubicada esta carpa? La carpa va a estar ubicada en la Plaza de Banderas. Durante el Día Sin Carro, la carpa realizará mediciones en diferentes puntos para analizar la calidad del aire durante esta jornada. Al igual tiene estructuradas otras actividades. Igualmente, no solamente con estas mediciones se vincula la Corporación Autónoma, sino con la donación, adopción y siembra de 500 árboles, especies nativas de la región. Igualmente, con un video educativo, un video didáctico que vamos a entregar en todas las instituciones educativas y en las empresas que se vincularon con el Día Sin Carro. Y aprovechamos la oportunidad para hacer énfasis en la campaña de la recepción de residuos sólidos, eléctricos y electrónicos. En estos puntos donde está ubicada la unidad móvil y donde está ubicado el Sena, vamos a... La empresa Acuazán también aportará al Día Sin Carro el próximo jueves 29 de agosto con una jornada en el sector de la quebra de las animadas. En este sector se han visto varios inconvenientes de abandono de residuos, de mala disposición de residuos sólidos y de escombros. Vamos a hacer una jornada de mantenimiento junto con la comunidad, una limpieza, mantenimiento de zonas verdes. Vamos a hacer siembra de árboles, los cuales van a quedar a cargo de las diferentes juntas de acción comunal. Y pues básicamente es en esto en lo que queremos colaborar, ya que en este sector se está haciendo en el momento un embellecimiento. Los diferentes colegios públicos de San Gil se vincularán al Día Sin Carro con actividades culturales en cuatro puntos de encuentro, que son el Parque Principal, el Parque Santander, la Villa Olímpica y la Plazoleta San Juan de Dios. Por parte de Cajazán va a haber puntos, en los cuatro puntos que mencioné anteriormente, va a haber aeróbicos y van a haber presentaciones culturales para hacer que este día no pase desapercibido. De igual forma, durante el Día Sin Carro se realizarán ciclopaseos y competencias de ciclas sin cadena, con el apoyo de la empresa Ríos y Canoas y extranjeros que ofrecen el servicio de ciclomontañismo en San Gil. Estoy invitando a los funcionarios públicos, compañeros de trabajo, empleados de empresas privadas, periodistas, a todo el mundo, a que si por favor podemos utilizar bicicletas ese día, lo hagamos. Aquí el señor Jaime Boa nos va a colaborar y está organizando para que en el parque se coloquen unas, digámoslo así, para ubicar las bicicletas y ordenarlas y cuidarlas mientras se desarrollan las actividades. Además, este día, como ya lo sabemos, está prohibido estacionar en el parque, en todo lo que es el centro histórico, está prohibido circular los vehículos que no tengan autorización, se efectúan, como siempre, los de la policía, los periodistas, se efectúan también los que tienen que realizar actividades con perecederos. Durante el Día Sin Carro, este próximo jueves, estará la grúa inmovilizando a los vehículos que estén infringiendo dicha medida.